¡Feliz Marte! 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 Así que también queremos contar que en todos estos lugares donde fuimos, que fueron este fin de semana Ya tenemos show otra vez en esos lugares Así que agradecidos con cada uno de los contratantes y con cada una de la gente que ha tenido el cariño Y todo lo que ha pasado en este fin de semana pasamos súper bien Y conocimos más gente y más todavía Más compañeros, amigos, colegas que por ejemplo recientemente estaban comentando Y gracias por compartir con nosotros en cada escenario, digamos en cada show Estamos felices de conocer nuevas personas, personas que nos quieren Porque al final nosotros quedamos muy contentos porque todos nos querían, ¿verdad? Así mismo De alguna forma la gente nos trataba como una familia, ¿verdad? Ya supe Sí, así mismo Bueno, me dedican a una canción diseñando Mina Chamamé, salud de Buenos Aires, sola hermosa, hija de Jesús González ¿Cómo están? ¿Cómo están, Mururú? ¿Cómo están, Mururú? Justamente en el día de San Antonio de Padua me habían preguntado ¿Vos sos sobrina de Mururú? Me preguntaron Y yo le digo, no, yo le digo de respeto nomás al tío Mururú Saludos al tío Mururú, me tengo pagina tío ¿Cómo dicen? Lo que yo quiero decir es, vamos a contar los días que faltan para que él venga a visitarnos, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, en guaraní no me sale Bueno, falta, falta muy poco seguramente para que el amigo venga a visitarnos Siempre dice que va a venir, pero nunca viene Muy ingrato de el amigo Así que saludos para Mururú, que siempre seguramente estará por Ciudad del Este Muchas felicidades, mucho éxito dice tío Gracias tío Muchas gracias Besos enormes ¿Cuándo vamos a tener tu grata visita? Saludos desde Buenos Aires, Argentina Saludos Edgar Samudio Saludos para la gente de Chaco que también nos está viendo A Gerardo de León Ramírez ¿Cómo está Gerardo de León Ramírez? Bueno, ya puras y se imaginan esto Claro, ya puras y se, Petey y Chamamé La gente de Ojen Luce, Chamamé, Aurelina Hola querido, querida, bendiciones, saludos desde Buenos Aires, Argentina Saludos para Alcides Godoy Saludos familia Bordón Muchas gracias Fermina Valdés Ya no está en la chamamé, Juan Luce, Aurelina Arriba, arriba ¿Cómo vas a ver? En mí Sí, dale ¿A ver? Sí Muy pronto es él Ahí sí, mejor Saludos a la gente de Madrid, al amigo Ángel Vera Que hay por Madrid, seguramente ya es de noche Por eso dice buenas noches Saludos a la gente de Madrid Y vamos a cantar una canción para toda la gente A la gente de Madrid A la gente de todo el mundo, ¿verdad? Para que disfrute de buena música Así mismo, que suene nomás ¿Qué notas, Héctor? En mí Dice Esa Y aprovechando la toma de esta música Ya vamos a dudar a la gente de Salinas Misiones Los caritos, ahora dice Vamos, arriba Oh, mi padre es la maleta Para que el divino de mi San Juan Mi humilde estrojo en que no es pesante Todo es temor de mi devoción Más que el divino yo no te olvido Allá en el tiempo fui tan feliz Junto a la atmósfera en mi sensuelos Sentir la salida y hacia un tierno amor Cortándole guay, haciendo postras Florece el verde de mi guarda Y digo, bosquecita, jambar Y sus brillos lugares en mi San Juan Cortándole guay, haciendo postras Florece el verde de mi guarda Y digo, bosquecita, jambar Y sus brillos lugares en mi San Juan ¡Ey! ¡Eso! ¡Salud, goz, goz y dalmas! Quiero vivir que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mí que mucho tiempo ya ha sufrido Y en cruce en ti solo te lazo y adivino Pero ven junto a mí dueña de mi ser Que mañana no te tengo el racho que no te sigo Así junto a los dos se invitarán a vivir Volver a renacer el cariño que tiene Patrícia, aunque la saludo, Patrícia, ¿cómo estás? ¡Garros! ¡Vamos! ¡Saludos también! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, dale! Es mi chavilla, mi serenata, sencillo beso de inspiración Bajo la sombra de tu herramada, vengo a besarte mi adoración Quiero completas, mi bien amada, toda la queja de mi sufrir Vuelves la rosa maravillosa que robí un pollo de mi cariño Traigo amores y melodías Todas nacidas en el corazón Dame siquiera una sonrisa y una mirada Mi dulce amor Dices a mí, a tus ojos bellos Son los motivos de mi pasión En esos tres o menos suplicando Te alivio un poco mirando el río Ahí está entonces esta selección de chamamé, Néstor Que hiciste vos con tu acordeón Espero que les haya gustado a todos A ver qué dicen los comentarios Dice saludos desde Pensilvania, amiguita Saludos a toda la gente de Pensilvania Qué gusto, qué placer Me tienen que hacer un videíto por mi cumpleaños Les voy a escribir en vuestro WhatsApp Dice Ángel Vera, claro que sí Pueden enviar mensajitos al 0984-774972 Repite un poco, Néstor Al 0984-774972 Está acá en nuestra transmisión Está el número de contrato Para cualquier videíto también Y bueno, queremos saludar a toda la gente de Ciudad del Este A la gente de Caguazú A la amiga Francis del Valle Que siempre nos ve A todos los que siempre nos siguen, ¿verdad? Todos los días O sea, cada martes, cada jueves Los jueves siempre con el grupo completo Y los martes, claro Los hermanos Bordón presentes Así que gracias a toda la gente A Auxedio Zacarías también Que desde Argentina siempre nos da ese apoyo Y bueno A seguir, a seguir los éxitos, ¿verdad? Claro que sí Muchísimas gracias a todos Estamos muy contentos de poder tener un día Así también de compartir con ustedes Dos días, mejor dicho Pero en este momento tenemos la oportunidad De poder hablar así Que ustedes puedan hablar con los cantantes principales ¿Verdad? Los hermanos Bordón Y jueves ya poder conocer un poco más A cada integrante del grupo Como fue el otro jueves pasado El otro jueves pasado fue impresionante Como ha llegado la visualización Como ha compartido la gente Estamos muy contentos Y la verdad que no hay palabras Y lo único que podemos decir es Muchas gracias Y a seguir, a seguir Siempre compartiendo las transmisiones Más todavía así cuando estamos con el grupo completo Así como hicieron la otra vez Porque así es como nosotros nos queremos ¿Cómo se dice? Nos queremos visualizar ¿Verdad? Grupo completo Veas ahí la tema Así mismo Saludos también para el amigo César Benítez Dice Yaumina o Baila Hei No No, no, no leí bien Yaú Yaú pues hey Ya, ya, cuando venga nomás Ahí por ejemplo ya dejé el número El número ya lo dejé Al 0984-7749-72 Está anclado Así que pueden seguirnos En ese número Pueden hablar Con nuestro director Y bueno Bueno Hagan que su pedido gente Oreros Y nada Pende pedido Pellapoque Lo he pedido Porque estamos acá esperando Bueno Quiero saludar Una vez más No me quiero cansar de saludar A la gente de San Lorenzo La gente de San Lorenzo Que se portó muy bien En ese 15 años Tan maravilloso Que cumplió nuestra amiguita Estamos María María de los Ángeles María de los Ángeles Que ha cumplido 15 años Ya tiene 15 años florido Así que Muchas felicidades para ella Y muchas gracias Por habernos contratado También a la gente De Villa del Rosario A la ¿Cómo era que se llamaba La señora Odevin Ña Ña Juana Ña Juana La señorita Nancy Nancy La señora Nancy Y Ña Juana Ña Estela también La más licita No Ña Juana Y Ña Nancy Bueno Saludar a la gente De Villa del Rosario Que se comportó muy bien Ayer Estuvimos compartiendo A full Buena música Y empezaron a cantar Con nosotros Y estaremos publicando Todo lo que fue El fin de semana pasado O sea Ya es pasado ya Y el lunes El lunes No hay que olvidarse También el lunes Que pasó recién Ayer Estuvimos por Arroyo y Estero ¿Verdad Odelina? Arroyo y Estero Me parece que la primera vez Néstor por Arroyo y Estero Segunda Es la primera vez Pero no la última Porque volveremos Sí El 24 24 de septiembre UPEP Yajata Así mismo iremos El 24 de septiembre La cooperativa Néstor La cooperativa No cooperativa No El club El club Cerro Porteño ¿Cómo se le dice a eso? Tiene un nombre No sé Bueno El club Cerro Porteño Nos ha contratado Ahí mismo En ese momento Han visto Cuál es nuestra Trajectoria En vivo Entonces Le ha gustado Y vamos a volver El 24 de septiembre Y la gente Que estuvo ahí Estuvo muy contenta Y va a volver Claro que sí A volver a vernos Digamos que tuvimos Nuevos fans En Ahí ¿Cómo se llama el lugar? Arroyo y Estero Barrio San Antonio O sea O sea Es el club Cerro Porteño De San Antonio De Arroyo y Estero ¿Verdad? Algo así Sí Y bueno Van pidiendo Los Los temas Saludos De Peace Peace El amigo Deladio Jara Al amigo Que nunca falta Saludos A la gente De Estados Unidos A la gente Que siempre Siempre está Al tanto De nuestras Transmisiones A ver que dice Muchos éxitos Amiguitos Un fuerte abrazo Gigante Eduardo Taqueño Muchas gracias Eduardo Te mando un beso Gigante Mago ¿Quiere para el mes? ¿Se puede por favor? Dice por ahí también Hay otro Otro pedido Que Aje ya Y nada A poquito Lo mitad Oye Orégina Por favor Estrellas perdidas Claro que sí No hay problema Por ahí también César Está pidiendo Bañado Norte Niase ¿Tú estás Amigazo? ¿Quiere para el mes? ¿Quiere para el mes? ¿Puede ser? Oye Otro ¿Cómo dice Nesor? Bueno, ahí está, a ver, checan pareces ya ya y claro que sí, vamos a cantar todito, vamos a cantar todito, ya, estoy feliz porque hay muchos, muchos comentarios me están pidiendo música en esto, sí, ¿Vamos a cantar? Dale, ¿Cuál? Eh, Bañado Norte, ese es JT, igual nomás ya, eh, no, ya he repetido, sí, para César, dale, ¿Cómo dice? Bueno, ya, guían, caromita, para todas las fiendas del Norte, y dedicamos a César Pequitos que nos ha pedido la música, allá seguía, tú, a ver, a ver, a ver, ¿Cómo dice? ¡Eso! 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 ¿Ahora es la danza genial de ti? ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce vocal? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de vacío? Quiero que ya no eres un poquito De eso siempre yo era tu amor En mi dulce sueño me sigo soñando Y es ella perdida Estoy esperando Estoy esperando Sediento de amor ¿Quién es el maracán? ¿Quién es el maracán? Amado me gusta Se va a llenar me igual Hoy me la sé lo va a mí Téjeme Téjeme Te amo a mi gente Téjeme Olvidera no coser Amado me gusta Amado me gusta how Te amo Put16 Téjeme La linda música, Néstor, ¿qué música cantamos? Decimos luego. ¿Qué música cantamos recién? Recién, sí. Ah, y cantamos Bañado Norte, Estrella Perdida y Cordillera no coche. Temazo, me metes, gente. Bueno, ¿qué tal está pasando? Feliz martes para todos. Estamos aquí para alegrarles un poco su día y su tardesita, mejor dicho. Sí, así mismo, saludo a la gente de Madrid una vez más. A Lucía Cabrera, que está pidiendo trigueñita misionera. Estamos en Lucía. Como un fuego encendido, necunú, putu, 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 putu. Aquella dicha sin nombre, ajena de todo hombre, ni en mi viaja sabe juez Ya no pienso impedirte que me quieras Ya no pienso impedirte que me quieras Porque tienes tanto orgullo corazón Solo vengo en esta noche de recuerdo A decirte cuando sufro mi oferta Te adoraba y mudaste con mis sueños Sin piedad te alejaste de mi amor No sé si me quisiste ir llorando Y es con esto no te importa mi dolor Eh, 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 hey, eh, eh, eh Si en la esa iba me saí con algo y me fallaste el corazón Y en tu mente me he coberto ayer cuando pensamos al amor De yo no haberse operado enamorado vos es él Así que yo sepa a mí quién tú eres, mi niñez, se te abrete Hay luz y vida en tu mirada o te sabe el color en un lado Esa lumbina y sabe con la cajeta, febrero, febrero, febrero Se le pará con el afil sensativo, se le averiguó a pedir Con el sol murió de tus cabellos acariciando lo que yo viví Esperá que no lo tome todo abajo, me gusta la luz porque ya... Y yo es puro lento, mamá Bueno, ese tema especialmente para nuestra amiga Araceli Magalí Vera Que había pedido desde Curuguatú Desde Curuguatú ya está pidiendo amor y rosas Va dedicado para ella, para Araceli Magalí Que hay por Curuguatú Salvo la gente de Curuguatú Hemos pasado por ahí varias veces Y la verdad es un hermoso lugar, una hermosa ciudad No tuvimos el privilegio de llegar en Curuguatú Pero muy pronto seguramente volveremos por ahí Y pisaremos Curuguatú Así mismo Bueno, me tengo pagina Jejeje ¿Qué música es de la que vamos a cantar, Métor? Ahora sí, ahora sí ya se ve en otra cara A ver a todos... A ver a todos... Ah, dale Hace mucho que no cantamos este tema, ahora... Pero vamos a ver a ver qué sale ¿Cómo dice? Dulce, mi niña, dulce, mi diosa De encarillosa, lo que no sé O sea, quisiera de todas las cosas Que no te quedes allá y bien Abujaré, hoy así ya te veré De poca muerte, desea de morar A la niña, no te quedes allá y te veré De Andaguaré, de Andaguaré, de Andaguaré De Andaguaré, de Andaguaré Las flores en mi cara a ti Y para dicha y amor Para que juntos usemos De una es una pasión Razón a hacer a mi niños Muy lindo de un peguarán Y olvidando los partidos La llave hace gamba ¡Esa! ¡Ay, reina! 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 Y mamá, dicha y amor, para que juntos deseemos La luna es una pasión, las horas serán brillos Unirnos nunca y morar, y olvidando los maravillos ¡Se tomará! ¡Esa! Muy bien, bueno, 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 ¿qué dicen por ahí? Si las jardineras mandan en gota Si entero y botan, aronión a tú Coderón te ayuda a mí, y los de tú A pensar en coca, a mí me pirú Muy bien, Néstor Ecuador, donde había sido la letra Todo lo mejor para ti, Adelina Muchas gracias, Ildemar, Carlos Muchas gracias Hola, chicos, saludos desde Bolivia Quiero saludar a mi hermana Cecilia y su hija Vicky Está buenísimo, me costó encontrarles Pero aquí estamos, dice Luis Miguel Muchísimas gracias, Luis Miguel, por seguirnos Y por estar viendo la transmisión en vivo A toda la gente A ver, ¿qué dicen? Néstor, apuntame, yo tengo pedido especial amigo Ángel Vera Ya, ella ¿Quiere que...? ¿Tu número? Abrazo a los dos, gracias por su alegría y canciones Patagonia de los Andes Mirá, Patagonia de los Andes, saludos Francia del Valle Se le extraña mucho los días que nos hacen su en vivo, dice Sí, pero Todo es por un motivo Por un motivo de que Estamos pasando por Por trabajo Y también por estudio, ¿verdad, Olina? Así mismo Para no hacer siempre O sea, cuando Néstor tenía trabajo Yo siempre hacía sola Entonces para poder siempre estar juntos En el momento exacto Y en el indicado momento Así mismo Para estar los hermanos gordón Para estar con el grupo completo Hay que organizarnos siempre Y a veces no se puede Porque yo a veces no estoy Audelina Siempre está sola Y medio que No tiene sentido tampoco ¿Verdad, Audelina? A ti mismo Porque si yo hago Yo hago la envío sola Hay muchos que le extrañan a Néstor también Entonces nosotros nos organizamos ahora La gente va a hacer acordeones a guitarra Lo que hacemos es hacer este tema Esta organización que es martes y jueves Que podemos tener ya el tiempo necesario Exacto también para poder estar juntos Y ya estar con ustedes Ese nomás fue nuestro motivo De cambiar los horarios y cambiar el día Así mismo Y también hacemos transmisiones Como por ejemplo el domingo Hicimos una transmisión ahí por Villa del Rosario Un poquito de lo que fue Villa del Rosario ¿Verdad? Así mismo Y bueno De esa manera Ya seguía tu Ñajendúo Ñandema de Teteba Siempre cada martes Cada jueves Siempre me meto a PNND Siempre Como Atalomita Así creo que lo que se dice Y bueno Vamos a estar Aquí para ustedes Para alegrarles su día Hola, Audelina ¿Cómo andás? Hermosa La reina de la cosa Tanto tiempo Moncita Saludos y bendiciones Te saludo desde Argentina Misiones Orlando Oscar Carneiro Muchas gracias Orlando Muchas gracias por tu lindo comentario La verdad que estoy muy súper Muy súper bien Esa es nueva Esa es nueva frase Nueva frase de Audelino La flor de la cota Bueno Muy bien la verdad Y vos que tal Desde Madrid España Le saludo a Cecilia De Capiata Éxitos Saludos Cecilia La gente de Madrid ¿Cómo están? Tienen Instagram Néstor decinos un poco Tu Instagram Si tenemos Instagram Néstor Bordón Y Audelina Bordón ¿Eh? ¿De verdad? Si ¿Por qué? Después te voy a mostrar Muchos éxitos Cuando los veo No me salen las palabras Para agradecerles Por tanto amor Que nos brindan Muchas gracias José, Ruperes Aquí estamos Para agradecerles a ustedes Y que por su tiempo De cada día De cada martes Y cada jueves Por estar Y por compartir Cada transmisión en vivo Gracias a toda la gente A toda la gente Que nos contrata también Que toma esa confianza De contratarnos Y siempre salimos bien Y siempre salimos bien Y tenemos siempre Muchos Muchos Que quieren Nuestro show ¿Verdad? 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 Así mismo Así mismo Para contratos ¿Verdad? Para contratos Vamos a decirlo Para el número de contratos Porque la gente Un lindo martes Todo lo mejor Bueno, ¿qué estás diciendo Néstor? Ah, estaba diciendo Que para comentarle a la gente Para cualquier evento Para cualquier festival También hay gente Que hace festivales Así para su comunidad Hay muchos que contratan Para eso ¿Verdad Odelina? Sí, así mismo Y nos contratan nosotros Al número 09-84-77-49-72 09-84-77-49-72 Es el número telefónico Donde ustedes pueden contactar Pueden contactar también Para contratos Para medio virtual O también para cualquier videito Que quieran O música De nosotros De la agrupación Estamos a las órdenes Gente Más todavía Es para contratos Pero también para Eh, hablando de video virtual Pellapoque la pende pedido Para serenata Serenata del día del padre Néstor Está llegando todito Ya Pellapoque la pende De preparación de video Para poder disfrutar Con su padre Que ya se está acercando Del día del padre Así que Pueden pedirnos Hay mucha gente Ya que nos ha pedido Que le hemos hecho Y que seguramente Ya están Con el videito Ahí a mano Para poder después En el día exacto Enviarle a su padre O si no Mostrarle Y dedicarle esa serenata virtual De parte de nosotros Y de parte de nosotros Y de parte de su familia ¿Verdad? Así mismo Y nosotros Hacemos un costo Muy Muy accesible Ya de su pez No No hacemos tan caro Porque La gente Ángel vera Y que no ¿Cómo se dice? Y que no Y que no Y que no Y que no Claro que sí estado de lina ese hablando, gracias Buenas tardes chicos, éxito siempre, podemos escuchar Cherumi, soy Sonia Ojeda de Paraguay, claro, si vamos a tratar un tema especial para nuestro nuestro papis una música súper vieja un mawarecoaco música que se titula de esta manera que se titula, que dice de esta manera a ver para con los padres para mi boquina ese fin por el beba maite y te damos dos en la interfelicidad de que abrigí con guaje el corazón La Iglesia de Jesucristo La penada de Gainé, la mesa y ya la hay una felicidad. La penada de Gainé La penada de Gainé La penada de Gainé La penada de Gainé Dani Vargas Le estuvimos complaciendo, ¿verdad? La penada de Gainé La penada de Gainé Bueno, agradecemos a cada uno de ustedes por su... Vamos a terminar con un tema propio a Odelina, para que la gente vaya conociendo también. Mira, acá dice... Vamos a escuchar la música del videoclip, no me acuerdo el nombre, dice... Después Flaminio Gómez le responde... Cocuera Pérez Sapucai Claro, justamente ese era el tema que yo quería concluir esta transmisión, para que escuchen también un tema... Eh... ¿Cómo dice? Propio Y va para todos ustedes, ¿verdad? Claro que sí, para todos los trabajadores Dice... ¡Coca en un amigo! ¡Coca en un amigo! a besarme si no fueres, a tu hijo fuera a creer en la muerte a San Juan, se mire a Naukai, agua en tierra y Guayacruz. Se mire a Naukai, agua en tierra y Guayacruz. Se mire a Naukai, agua en tierra y Guayacruz. Se mire a Naukai, agua en tierra y Guayacruz. Se mire a Naukai, agua en tierra y Guayacruz. Se mire a Naukai, agua en tierra y Guayacruz. Se mire a Naukai, agua en tierra y eldida rosa. communicated with her. Zamira, nothing too vital to partes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!